Hola a todos, ha comenzado un nuevo top, esta vez va a ser un top 3 mejores de tanques tier 5 de War Tanks, comencemos esto En el tercer puesto tenemos un tanque de los nuevos, de algunos tanques sueco, es el IKB-103, tiene un daño de 300 puntos de vida, bastantísimo Penetración a 150 milímetros, es un poquitico para el tanque nivel 5, ojo, se puede cargar, wow, es un tanque pesado, 10 segundos por proyectil, ojo Un blindaje bastante dura, digamos, 18 milímetros frontal, 7 lateral, 12 trasero, y es bastante rápido, 60 kilómetros por hora Se comenzó la construcción en 1956, algo tardío, y construyó un total de 80 tanques bastantes, era mayormente usado para fuego de apoyo en la infantería sueca Pero maneció en servicio hasta 1980, bastante tiempo, no? En War Tanks es un tanque nivel 5, bastante obvio, 350 puntos de vida, bueno, algo así, costó de 394 mil monedas, algo caro Tanques sueco y uno de los antitanques más rápido, lo que había dicho creo que antes En el segundo puesto tenemos a NEMI-10 Wolverine, tiene un daño de bastante malito, 144 puntos de vida Penetración de 160 milímetros, bueno, algo lero, esto es lo bueno, un tiempo de recarga de 3 segundos por proyectil, rapidísimo Un milímetro de chasis, algo así, 38 milímetros frontal, 19 lateral y trasero Un blindaje de torreta bastante bueno, 57 milímetros frontal, 25 lateral y trasero Y es algo lento, 48 kilómetros por hora Era uno de los tanques preferidos por los Estados Unidos en esa época Por su bajo costo y su gran velocidad que lo utilizaba más que todo para la exploración Se construyó un total de, que numerito, 6 mil setecientos tanques Y su primera previsión fue en el desembarco de aldeado en el norte de África En el primer puesto tenemos un tanque con un nombre un poquito raro, lo voy a decir, pero creo que tal vez lo diga mal El Panzer SFL IV-C, aunque tiene más detrás ahí Daño, 300 puntos de fuego, de vida, montón Penetración, mira esta, 245 milímetros, mira eso Tiempo de descarga de alas y asia, 7 segundos por proyectil Blindaje de chasis, 20 milímetros frontal, 14 lateral y 14 latasero Y 60 kilómetros por hora, de velocidad, bastante rápido El desayuno del tanque se inició en 1941 Y su cañón a partir de un año anterior, con razón tanto daño, ¿no? Que se inició en el 44, solo se construyeron tres positivos, como raro en casi todos estos tanques Y historia bastante corta porque el tanque es un secreto para los demás países Normal en Alemania El World Tank es un tanque nivel 5, 350 puntos de vida, costó bastante barato, creo 380 mil monedas, tanque alemán, lo que había dicho Y era un tanque tier 5 con el mayor daño, lo que también había dicho creo que antes Estos fueron los mejores antitanques tier 5, en mi opinión Espero que les haya gustado, se hagan divertido Y si les gustó mucho, está que hacer videos Pues me pueden dejar un like para saber que les gusta hacer videos Nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao Chao